Música Yo vagué por los caminos de este mundo Donde placeres y vicios conocí Pero sitio para mí no vi ninguno Donde mi alma encontró felicidad Como errante vagué por esta vida En los placeres busqué felicidad Pero confieso feliz nunca he sido Porque no existe al estar lejos de Dios Oh mi Jesús Deja que llore y adore a mi Señor Porque mis lágrimas no puedo contener Cuando yo siento tu presencia mi Señor Quisiera estar siempre a tu lado Y no separarme más Porque en el mundo no hay sitio para mí Donde mi alma se encuentre tan feliz Tú curaste y vendaste mis heridas Cuando a la vera del camino me quedé Muchos pasaron por mí sin socorrerme Y me dejaron solo en mi dolor Pero tú fuiste el buen samaritano Que conmovido al verme en mi dolor Te tuviste contar para ayudarme Y en tus brazos me quedé Y en tus brazos me llevaste al beso Y en tus brazos me quedé Y en tus brazos me quedé Porque en el mundo no hay sitio para mí Donde mi alma se encuentre tan feliz Y en tus brazos me quedé Y en tus brazos me quedé Gracias.